La actividad será el próximo domingo 18 de diciembre de 1 a 3 de la tarde. Los artistas de la Fundación Hospi Sonrisas Costa Rica, que a través de la risa, aportarán a los usuarios de ese centro médico ubicado en Osa un rato positivo, una forma diferente de recuperar la salud. Por esa razón, la Dirección General de ese centro médico autorizó ese día que puedan ingresar un familiar por usuario internado para que también puedan disfrutar de esta actividad. Se tienen que seguir las siguientes medidas de prevención y protección. Lavado de manos previo al ingreso al hospital. Uso de gel de alcohol cada vez que sea necesario o solicitar al personal de enfermería a colaborarles con los rociadores de alcohol disponibles en los salones. Uso estricto de cubrebocas o mascarilla durante la estadía en el hospital. No se permitirá el ingreso sin cubrebocas. Personas con cuadros gripales o respiratorios deben abstenerse de visitar el área de hospitalización del centro médico. En caso de detectar a un visitante con cuadro respiratorio, el mismo será derivado de manera inmediata a la unidad diferenciada de manejo de usuarios con patologías respiratorias. También circular únicamente por las áreas autorizadas y seguir las indicaciones del personal de seguridad y vigilancia y de enfermería. No deambular por los salones, ubicarse estrictamente en compañía del familiar que visitan. Todas estas medidas podrían generar alguna incomodidad o molestia en los visitantes, comentaron en el centro médico, pero son necesarias para la protección de la salud de los usuarios hospitalizados y evitar perjuicios a su salud, por lo que se le agradece la colaboración que brinden durante su estadía en ese hospital.